En estado crítico, reportan que Jeremy Reiner, actor que da vida a Hawkeye en Marvel, está delicado de salud tras accidentarse con un kitanieves. ¿Qué fue lo que le pasó? El mundo del espectáculo y en especial del universo cinematográfico de Marvel, han encendido las alertas luego de que se reportara que Jeremy Reiner, actor que da vida a Hawkeye, se encuentra en una situación crítica de salud tras sufrir un accidente en su hogar. Según lo informado por el representante del actor, el famoso superhéroe, se encuentra en estado crítico pero estable. ¿Qué fue lo que le pasó? Según el mismo representante de Reiner, todo ocurrió tras un accidente sufrido con un kitanieves, por lo que el actor resultó lesionado al intentar despejar la nieve sufriendo heridas graves. De momento, no se conocen más detalles de la naturaleza de su accidente, por lo que ante el reporte inicial, la preocupación en el medio es alta, mientras que los fans han mostrado su apoyo a través de redes sociales. De acuerdo con un comunicado de la oficina del sheriff, los elementos de emergencia respondieron a una llamada de por lesión traumática. Hasta el momento, no se proporcionaron detalles sobre las lesiones de Reiner o qué pudo haber causado su accidente, aunque sí se informó que el actor fue la única parte involucrada en el percance. ¿Quién es Jeremy Renner? Jeremy Renner, de 51 años, ha sido nominado a dos Oscars por sus papeles en Vivir al Límite y Ciudad de Ladrones. También interpretó el papel de Clint Barton, el superhéroe Ojo de Halcón, en varias películas de Marvel y en una reciente miniserie de Disney+. Cabe señalar que a pesar de que no se ha especificado dónde ocurrió el accidente, Jeremy Renner posee una propiedad cercana a Reno en Nevada, lugar que ha sido afectada por las tormentas invernales de la temporada. ¿Qué crees que suceda con el actor? Te leemos en los comentarios. Gracias.